Salmo 86 La soledad y la intimidad La tecnología trajo muchos beneficios para la sociedad, pero también llevó al crecimiento de las enfermedades, a la soledad y a tantas otras. Sin embargo, nuestra lucha con la soledad, con el sufrimiento, no es un fenómeno exclusivo nuestro. El Salmo 86 es un ejemplo de textos bíblicos que versan y describen la lucha humana con esa fuente de aflicción. El salmista ofrece una solución en dos pasos para esa lucha interior. El Salmo comienza con la súplica de un hombre piadoso, justo, pero afligido y que necesita que alguien lo escuche. Este hombre es descripto en una profunda súplica por misericordia, por alegría de alma. Su intensa búsqueda de Dios presupone un profundo sentimiento de desesperanza, un sentimiento común a muchos de nosotros hoy. Así, el texto describe el vaciamiento del yo del que suplica, explorando la angustia de quien derrama sus angustias ante Dios. La solución provista por el Salmo está elegantemente descripta a través de un retrato de intimidad. El salmista evoca la figura paterna para describir cómo Dios responde a su pueblo en el día de la angustia y cuida de los piadosos y fieles. Por lo tanto, incluso en su eterna trascendencia, Dios no vacila en hacerse presente e íntimamente disponible para aquellos que claman. Sin embargo, ¿qué se espera de quien entiende la grandiosidad de Dios? El compromiso del cristiano con Dios está más allá de las convicciones, sean estas emocionales o racionales. La convicción de la vida con Dios es un llamado a ejercer la libertad en el más alto sentido. Este Salmo explora la búsqueda por Dios como una actitud práctica. El salmista clama por comprensión, clama para que su corazón se una a Dios. Y en esa búsqueda, Él está seguro que en la respuesta divina, Él podrá vivir fielmente y ofrecer una vida en obediencia, alabar el nombre de Dios. De este modo, la alabanza y la obediencia, la obediencia y la alabanza, se describen como las respuestas de gratitud resultado de la revelación divina. Por lo tanto, quien se compromete con el Señor demuestra su compromiso a través de una vida de disciplina y transformación de la propia condición a través de la actuación de Dios. El salmista sabe que ante la lucha diaria por la obediencia, conocimiento y alabanza, Él puede contar con un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El hombre no debe prestar atención al enemigo de las almas, sino que debe fijar sus ojos y su mente en quien todo lo puede, confiando en la sangre que espió, perdonó y purificó su ser, pues Él nos hace vera, el que a mí viene no le echo fuera. En algunos momentos de la vida, podrán surgir situaciones de soledad, pero todo aquel que cree, que se compromete con lo que cree y en quien creemos en el Señor y resiste las embestidas del enemigo, nunca será dejado solo porque Dios prometió estar con él. Vamos a orar. Señor, gracias porque algunas situaciones de luchas emocionales que enfrentamos hoy, también diferentes, pero también existieron en el pasado. Y que el remedio que el Salmo nos presenta puede ser el mismo remedio del que nosotros nos apropiemos. permite que más allá de toda ayuda profesional que pueda ser necesaria, podamos recurrir a ti, confiar, depender, aferrarnos de ti, derramar nuestra alma, unir nuestro corazón contigo, saber que nos escuchas, que nos acompañas, que no estamos solos y que de esa manera tengamos fuerzas y alegría para vivir el día y para vivir todos los momentos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Si Dios quiere. Amén.